El próximo día 1 de noviembre entrarán en funcionamiento dos nuevos títulos de transporte para dos amplios colectivos de usuarios de los transportes colectivos. Esos dos grupos son, uno, las personas con discapacidad igual o superior al 65%, para los cuales la rebaja del abono mensual será del 20%. Y el otro grupo es el de las familias numerosas. Todos los miembros de las familias numerosas tendrán derecho a un descuento. Si son de categoría general del 20% y si son de categoría especial, aquellas que tienen cinco o más hijos, tendrán un 50%. En principio se han diseñado cerca de 500 puntos de venta de estos títulos que son estancos, cuya relación se puede contemplar en la página web del consorcio. Pues para adquirir ese tipo de abono lo único que hay que hacer es proveerse de un carnet especial, una tarjeta que da el consorcio, emite el consorcio, para lo cual tienen que presentar como los mismos documentos que para el resto de los títulos del consorcio, que son el DNI original y fotocopia, hay una fotografía en color y además un título acreditativo de que pertenecen a esos colectivos, del cual se exige el original y una fotocopia compulsada. ¡Gracias!